¿Cuánto lleváis vosotros ya? ¿Ahora cuántos pasa esto? ¿Todos los días? En el momento que ya te han detenido, ya es un indicador que te hace pensar que tienes que cambiar la situación, tío. Y esto lo decimos para ayudarte. Muchas veces son tonterías que se van creciendo, van creciendo, van creciendo, va haciéndose una bola y puedes llegar a situaciones complicadas. Mira, adelante. No tiene agresiones, ¿no? No, no tiene. ¿Viven juntos? ¿Vivís juntos? No. Y ya se va para casa ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir para casa o...? No, a ver, yo no voy a mentir, yo quiero hablar con él. Es que estoy mejor con él, mal. Yo no voy a mentir, yo quiero hablar con él. Me dice que quiere hablar con él. Que quiere hablar con él. Vale. Ya te digo, ¿vale? No tiene ninguna agresión ni nada. Que la que ella quiere es hablar con él. Nosotros hemos estado en el día. O sea, que ya se ha salido dos veces la llamada. Dos veces. Vale. Estaba relajado, llorando. Nos hemos ido. A los 20 minutos estábamos en el palacio, otra vez. Otra era la misma llamada. Vamos para allá. Y Laura, mira, debe de dar a la chica que se coja el autobús y vaya para casa. Ya, pero si es que sabe lo que van a hacer. Se va a montar en un autobús, va a parar, es la primera parada que ve, se va a volver a bajar. No, porque a la hora va con los compañeros que se van a ir en metro. Que cada uno se vaya a su casa, que descansen y ya mañana Dios dirá. ¿Cuántos años, 50, 50, 20, 30? Te vas a tener que ir en el autobús. Hoy no vas a poder hablar con él. Porque con lo que ha pasado, ahora mismo nosotros no podemos dejarte hablando con él y que pueda pasar algo. No podéis estar delante de vosotros. ¿Pero tú ves normal que la policía esté delante de una conversación de pareja? No, pero es que no puedo irme a casa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cuéntanoslo. Porque quiero hablar con él. No me puedo ir yo a casa ahora. Vale, yo te entiendo. Pero te pienso una cosa. Habéis hablado ya dos veces. Han pasado dos veces los compañeros. Las dos veces han acabado gritando. ¿Habéis solucionado algo? No. Pero es que no tengo más. Es que no tengo más. No, no, no. Tranquilízate, mira. Porque yo quiero estar con él. Yo no tengo amigas ni nada. Yo no puedo ir ahora acá. A mi casa. Ahí. No. Te tienes que tranquilizarte, ¿vale? No te intentes solucionar las cosas, ¿vale? A veces un poquito de tranquilidad y un poquito de tiempo solucionan tonterías. Y él ha sido ya detenido por los hechos. Ya tuvisteis un problema en Julio y lo sabes. ¿Y cómo lo pasó él? ¿Y cómo lo pasasteis tú? ¿Y el juicio qué pasó? ¿Os merece la pena llegar a ese extremo? ¿Qué pasó en Julio? ¿Qué se le detuvo? Que él nos puso los cuernos y nos hizo una pelea. ¿Llegasteis a pegar? Vale, ambos. ¿Tú tuviste lesiones? ¿Qué te hizo? ¿Sincera? No pasa nada. Hay un escrito. Que me tiró por el suelo y eso. ¿Y tú ves normal llegar a ese punto? Eso era porque yo me quería ir. Porque en ese momento era yo lo que no quería ir con él. No es justificable. Yo nunca llegaba a levantar la mano a ninguna. No, pero yo no se la levanté a él. O sea, él me cogió del brazo porque no quería que me fuera porque no me iba a perder. Solo, solo eso. Sé sincera. Si nosotros vamos a la comisaría, miramos el atestado. No es así. Y un golpe en la cara. ¿Y el golpe de la cara de que le arrastre? No, es de que se puso nervioso. La discusión no me importa. Por lo demás es la agresión. ¿Te ha habido o no? Pero no ha habido. ¿No ha habido ningún tipo de... Hoy no. Hoy no ha habido. Es que no voy a volver a por él. Si es que siempre pasa igual.